Estamos acá en el puerto de Kofko, acá es donde salen muchos de nuestros granos y nuestros subproductos a distintas partes del mundo. Vienen la gran mayoría en camiones, estamos trabajando para que cada vez más también vengan tren y por eso las obras que tenemos. Y acá, como vemos atrás mío, es un tremendo camión. Este es un bitren, uno de los primeros bitrenes serialeros. Entonces, recién estuve con el conductor del bitren y me dijo que esto les cambia la vida, más seguridad, más confort, muchísima más tranquilidad. Y los dos, Johnny era uno y creo que era Aldo, el otro chofer con el que estuve hablando recién. Los dos me dijeron que han mejorado los tiempos de descarga, es decir, que desde que llegan al puerto y se van, es mucho más ágil. Esto es por el sistema de turnos y también es lo que está permitiendo que podamos, este año de Cosecha Record, transportar mucho más carga con la misma cantidad de camiones. Y estos camiones también con más carga, a su vez, pueden transportar más. Es todo lo que estamos trabajando. Faltan cosas, nos decían de rutas, que son parte de las obras viales que vamos a hacer acá, pero es el camino. Es el camino, no se resuelven los problemas de un día para el otro, pero venimos trabajando hace tres años y un poquito para mejorar estas cosas y se están viendo los resultados.